Fli, 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 fl Fli, Fli, Fla, Fli, Fla, Fli, Fla, 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 Vesta, Vesta Cuma la la, 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 cuma la Cumala la cumla, la cumla la cumla sabesta Oh no 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 sabes esta Oh no 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 sabes esta Flifla, flifla, flifla flow, flifla flow, sabes esta Cuma la la, 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 cuma la Flip a flow, flip a flow, esa besta, esa besta Cuma lala, cuma lala, cuma la sabesta Oh no 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 sabesta Oh no 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 sabesta Kuma lala Kuma lala Kuma lala Zavesta Oh no 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 sabesta Kuma lala Kuma lala Kuma Lala responsabilidad Oh no 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 sabesta Fli, flifla, flifla, flifla flow, flifla flow Zavesta, zavesta Oh, no, 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 no Zavesta Cuma lala, cuma lala, cuma la sabesta Cuma lala, cuma lala, cuma la sabesta Oh, no, 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 sabesta Oh, no, 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 sabesta Oh, no, 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 no Cumba la la comala, cómo la sabe esta Oh, no, 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 no sabre esta Oh, no, 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 no sabre esta